Violencia acogedora Marembao, rembara Pasar el tiempo, todo cambiaba muy adentro Mi cabeza alucinaba sin saber por qué Con tu boca que antes se me hacía tan extraña Pasar el tiempo y algo cambiaba muy adentro En mi cabeza Te vi en la cima del sonido En caída libre acercándote a la tierra Con un grito de escalofriante Violencia acogedora Y se me pone, se me pone La piel de gallina 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 se me pone Me vuelvo perro y luego Ladro mal de mi humillo Y ahí van los tragos Me hago un machito Me vuelvo perro y luego Ladro mal de mi humillo La piel de gallina se me pone 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 ¡Gracias!